Si, si, open mic, open mic, abran paso que llevo el mas real, el mas gangster La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pistolas en tu video musical y con un corte de pelo caliente La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pistolas en tu video musical y con un corte de pelo caliente Mira, ven acá, siéntate, ven a hablar, supuestamente tú y tu pedazo de rap son real Te crees el mas anormal, di que el maduro, raperitos como tú yo me los paso por el Ven, explícame ahora y esa moda de parecer un tipo malo al que todo le incomoda Diciendo el que me tire lo barro, soy un ecova y con la cara de un yo me pongo en un día de boda No me hagas eso, men, que eso yo lo pasé fingiendo ser alguien que yo nunca voy a ser Te hace falta poder, pa' llamarte rapero, puedes tener 10 años en esto y no serás pionero Porque tú eres moda, tú solo eres un rato, tú duras menos que un ratón cuando atrás tiene un gato Sé que comercial no significa firmar un contrato y ser underground o decir en tu rap yo te mato Así que déjate de eso, deja la hipocresía, libera tu yo interior, no finges en sombría Tu ego de ser mejor un día bajaría, no te vas a ser más hombre por un par de pechorías Conozco la mayoría de los que hacen rap, que se vive en la película, fingen ser Tupac Salen enseñando pitoli mucho bla bla bla, pero nunca en su vida le han puesto la mano al crack Bla bla bla, yo si soy rapero de verdad, te hacen falta muchas cosas para ser real La primera es talento, la segunda humildad y una que es muy importante se llama sinceridad Si usted no es sincero, no es apto pa' ser rapero porque un rapper real dice todo lo que siente Vuelvo y te reitero, te hace falta ser sincero, si tú eres tan real, dime por qué tanto miente La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pitola en tu video musical y con un corte de pelo caliente La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pitola en tu video musical y con un corte de pelo caliente Se abre el telón, buenos días, tengo un arma en mi cajón, ¿quién lo diría? Suba las manos y no intente ninguna tontería, no me provoque porque voy a disparar y tengo buena puntería Matarlos con ella no dudaría, claro que no temo que me atrape por esto la policía Porque esta arma es legal, ya se contraste con melodías, es un lápiz y un papel, le llaman rap pero yo le llamo poesía Tengo escuela y el maestro fue mi hermano Mario Vega, no le pique al verga porque en esto hay callo y fácil se doblegan Crecí en la tercera sección del Info QK para respaldo por el barrio de los TNK Así que no venga a contar pendejo y mejor que se calle, pregunte por mí en la segunda cabrón, yo sí fui de calle Entre, pero tenga presente que al desconocido le tumba los dientes, el cuadro ya está caliente Así que túmbese que no se cree usted muy delincuente Nah, usted puro bla bla bla, estoy seguro que es el primero en correr, se escucha a la fusca cantar Si lo llegan a atorar, lo van a encañonar y estoy seguro, perra, que hasta va a llorar Así que cállese mejor y no abre los hicos de más Porque son los típicos que hablan en redes sociales y corren a la hora de actuar Tira su rima, se cree delincuente, sale en videos y se siente valiente No sabe ni cómo jalar a su cuesta, solamente es un rapero incompetente Tiene dinero, se compra pistolas, se toma fotos levantando olas Piensa que todo saludo no se asombra, pero con eso a mí no me impresiona La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pistolas en tu video musical y con un corte de pelo caliente La nueva moda de ahora es usar un pantalón tumbado fingiendo ser un delincuente Salir mostrando pistolas en tu video musical y con un corte de pelo caliente Nomás quiero dejar bien claro que yo no me creo de calle Yo soy Mario Vega y K.J. Pitbullki Desde Mexicali, Baja California hasta República Dominicana Y si dejo de ser real, por escribir canciones de amor, por sentir amor Entonces todos los poetas son falsos Tú eres real, hablando de política y movimientos que ni siquiera comprendes Yo soy más real que tú, haciendo canciones románticas, haciendo vibrar un público